¿Qué pasa cuando el hogar, ese sitio que debería ser seguro y protegido para un niño, se convierte en realidad en un territorio de violencia? ¿Cómo podemos aprender a detectar las señales de que un infante está sufriendo maltratos? ¿Y qué podemos hacer para ayudarlos a que se detengan los golpes y las vejaciones? A esas preguntas intentaremos buscarles respuesta hoy en este capítulo de La Voz de Tus Derechos dedicado a niños maltratados, el segundo hogar. Para hablar de ese tema tengo en el estudio a alguien que ha vivido desde muy cerca el drama de la violencia contra los niños, pero también los ha ayudado a recuperarse y a reencontrar su lugar en el mundo. Se trata de Volker Nack en Perú en 1997. Este alemán fundó una asociación sin fines de lucro conocida como Blansal, una organización que gestiona un albergue con un nombre bellísimo, se llama Casa Verde, y acoge fundamentalmente a niños en situación de vulnerabilidad. Hola, bienvenido al estudio, Volker. Muchísimas gracias, gracias por estar acá, gracias por la invitación, es un placer estar contigo. Ya nos contarás de tu experiencia. Así será. Bueno, pues Volker, este programa además de contigo lo comparto con dos invitados a través de videoconferencia. Una de ellas es una abogada puertorriqueña, aunque actualmente reside en Estados Unidos, profesora también en materias tan importantes como derechos humanos, y se trata de Rosa Celorio. Bienvenida a la conversación, Rosa. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Bueno, pues tenemos a Volker aquí en el estudio, una abogada al otro lado, y creo que la visión y la mirada también de un profesional de la salud va a ser muy importante para desarrollar este tema. Así que tenemos un invitado que nos habla desde Bariloche, Argentina, es director del Centro de Salud El Frutillar, médico generalista con una orientación fundamentalmente en medicina rural, y se trata de Felipe de Rosas. Bienvenido a la discusión, Felipe. Bien, muchas gracias, buenas noches, o buenos días, no sé cómo es, y me hubiera gustado estar allá. Así que, pero desde acá estoy. Claro que sí, claro que sí. Sí, un día te tendremos aquí también en el estudio, pero hoy vuelvo con Volker, que ha llegado para contar también en parte la experiencia que ha vivido en Perú, y justamente en una nación que tiene más del 74% de sus hogares con algún tipo de problema de violencia doméstica, según estadísticas que maneja organizaciones internacionales. ¿Cuánto de esta violencia, Volker, recae en los niños, recae en los más pequeños? Bueno, Joanie, empezamos con una pregunta bastante difícil, ya que el Perú tiene, entre muchos problemas, el problema de no llevar buenas estadísticas. Si yo pregunto al Ministerio de la Mujer cuántos niños actualmente están albergados por violencia en el país, el Ministerio no me va a poder responder porque no tienen los datos actuales. O sea, que uno de los obstáculos a tu trabajo, además, es cómo conocer una situación de la que no hay datos públicos. Eso ya por sí es trágico, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho una investigación hace pocos, interpretando los datos de denuncias hechos en el Poder Judicial, el del año 2016 en la ciudad de Arequipa, segunda ciudad más grande del país, con un aproximado de 20.000 denuncias, solamente un año por violencia familiar. ¿Todas vinculadas a niños o en general? Aproximadamente el 33% ha sido violencia hacia niñas, niñas y adolescentes. ¡Qué dramático, eh! Es sumamente dramático. Y es un problema creciente, ¿no? Sí, sientes que ha habido un aumento, además, en los años que llevas ahí. Eso también es un poquito difícil decir. Sí, definitivamente las estadísticas, las que tal vez no son confiables, hablan de un aumento. Si eso es porque hay mayor facilidad ahora de hacer denuncias, porque hay mayor programas de prevención, mayor atrevimiento de hacer denuncias, dejamos eso abierto, ¿no? Bueno, hablando de denuncias, me voy con una abogada. Rosa, me gustaría hablar justamente de un tema que sé que en el que te has implicado mucho, que es el tema del embarazo precoz. Y advierto que América Latina y el Caribe tienen el triste mérito de liderar la lista en cuanto a embarazos precoces en el mundo. Así que te pregunto, ¿cuán vinculado está este tema del embarazo en niñas y adolescentes con la violencia familiar? Es una pregunta muy importante. O sea, realmente en el marco y en esa esquela de problemas que afectan a las niñas y adolescentes en la región de las Américas, yo diría que probablemente el embarazo precoz es uno de los peores y los más acentuados problemas de derechos humanos. Y definitivamente está íntimamente ligado con el problema de la violencia doméstica y sobre todo el problema de la violencia sexual y el incesto. Y mucha de esta violencia es perpetrada por familiares y conocidos y en contextos muy restrictivos a nivel de acceso a la justicia. Y muchos de estos casos, lastimosamente, tampoco son reportados. Entonces, como se ha estado discutiendo ya en el programa, tenemos un problema también de subregistro que nos impide realmente entender la real magnitud del problema. Pero yo diría que es uno definitivamente de los problemas más importantes que afectan a las niñas y adolescentes en la región en este momento. Felipe, sé que tienes una experiencia también desde haber tratado a niños que han sido víctimas de la violencia, pero también estás tratando de concientizar a la comunidad para que se impliquen todas las entidades, las escuelas, las familias, las propias autoridades. ¿Cuán importante crees que es en el caso de detectar la violencia contra niños y frenarla un tanto, esa implicación de diferentes factores? Sí, un poco escuchando a los otros invitados, me parecía importante recalcar que esto es una batalla cultural. Las problemáticas, cuando no están muy visibilizadas en la sociedad e incluso no están vistas muchas veces como problema, es una batalla cultural que tenemos que dar todos, en todos los estamentos del Estado y de la parte pública, en la parte privada y en nuestra vida común. En la medida en que la batalla cultural se vaya ganando y se visibilice, se problematice una situación como problema, vamos a poder dar la primera puntada para decir esto es un problema y no tendría que suceder. Una vez instalado la problemática, por supuesto que queremos siempre llegar antes de tiempo y no tener que llegar a situaciones como estas situaciones como Casa Verde o muchas otras intrusiones que llegan en un momento cuando se nos rompen las redes, cuando ya las redes familiares o intraintrusionales no logran que el vínculo familiar se pueda sostener. Es decir, yo creo que para eso tenemos que trabajar mucho en derechos, en derechos y cuáles son los derechos de los niños, derechos de niños y adolescentes, trabajar mucho en derechos, incluso en los efectores que ya estamos y los que se van formando para trabajar sobre situaciones que muchas veces yo tengo compañeros de trabajo que han vivido situaciones de violencia y se han criado con situaciones que quizás para ellos han sido vistas como normal. Claro, Felipe, me parece importante quedarme con algo que dices que es la prevención, el trabajo previo, ¿no? Pero me gustaría regresar ahora con Falker porque tengo entendido y voy a aprovechar antes de hacerte la pregunta, Falker, a compartir un video que en el caso de ustedes pues ya auxilian a los niños después que han pasado esto. No me respondas porque vamos a ver primero un video que quiero compartir con la audiencia de La Voz de Tus Derechos que es justamente sobre el trabajo en La Casa Verde, cómo se ayuda a estos niños a través del deporte y de la música a recuperar su autoestima, su dignidad con personas, a decirles que hay gente en este mundo que los quiere. Compartamos el video, por favor. Para que puedan desarrollar los músculos de los dedos y los tendones estirados. Cuatro, uno. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¿Hace? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Bueno, Falker, ¿cómo llegan esos niños a La Casa Verde? Mira, todos esos niños vienen por alguna determinación estatal. O sea, mayormente el juzgado de menores o el Ministerio de la Mujer que hace por medidas de una protección determina que tiene que estar en un albergue, ¿no? Llegan mayormente por un estado de abandono que los padres los han dejado completamente, tal vez los padres no los cuidan para nada. Muchos casos están relacionados con violencia física, psicológica y también sexual. Llegan en un estado... Muy lastimados, físico y psicológicamente. Definitivamente, muy lastimados, físico y psicológicamente. A una sombra y admiro esa fuerza también en los niños con que fuerza realmente siempre llegan también a nuestros lugares pese a todo lo que han vivenciado, ¿no? ¿Y en qué edades, más o menos, en qué grupo de edades llegan? Recibimos niños desde los 3, 4 años y pueden quedarse hasta los 18 años, ¿no? Sí, muy pequeños. Niños y adolescentes de todas las edades, ¿no? Pues, Rosa, me gustaría preguntarte, porque habíamos dejado en pausa en lo que conversamos ahora sobre el tema de Perú y de la Casa Verde, habíamos dejado en pausa un tema muy interesante que tú estabas tocando, que es la relación entre embarazo precoz y violencia doméstica. Pero también hay algo que se suma a ese flagelo, que es que muchas de estas jóvenes mujeres, niñas y adolescentes, pierden la posibilidad de continuar estudios. ¿Cómo romper ese ciclo? ¿Qué iniciativas conoces que den un poco de ayuda a estas madres tan jóvenes? Es muy importante la intervención no solamente familiar, pero también comunitaria. O sea, los casos exitosos realmente son casos de niñas y adolescentes que han tenido un apoyo, no solamente en cuanto al cuidado de sus hijos, o sea, después de los embarazos precoces, pero también un incentivo, o sea, para volver a la escuela, para regresar a sus estudios. Y creo que esto está muy vinculado con esa batalla cultural que se ha estado hablando, con el hecho de que tenemos que empezar a quebrar ese estereotipo del que el ser madre y a la vez niña y adolescente, quiere decir que el plan de vida se quebranta de forma completa y que no se vuelve a estudiar, que no se vuelve a incursionar en los estudios. Y realmente también esto es una obligación de los estados a nivel de derechos humanos de fomentar. Pero realmente esa intervención no solamente familiar, pero comunitaria y local del entorno de la niña y adolescente es muy buena. Claro. Ahora has dicho algo importante, que es que los estados se impliquen, y aquí creo que estoy poniendo el dedo en la llaga, ya le preguntaré a Felipe y a Fulcar por la implicación institucional, las ayudas que están recibiendo, pero Rosa, ¿cuánto se ve eso en América Latina, de que los estados se impliquen, como debe ser, en este tipo de situación? Los estados de América Latina, o sea, tienen diversas prácticas, y yo diría que variaciones en lo formal y en efecto, o sea, cuando uno analiza la región en general, o sea, tenemos por ejemplo sistemas nacionales de protección en varios países, tenemos legislación, tenemos políticas públicas, tenemos servicios, y también muchos de los estados americanos han ratificado y asumido obligaciones internacionales, o sea, bajo las convenciones de la economía. Pero eso no quiere decir que se implementan en la práctica, y creo que el tema principal realmente es la prevención, o sea, mucho de lo que estamos hablando ya, que no es solamente lo que ocurrió, pero el problema de la prevención. Bien, nos quedamos con la palabra prevención, pero antes de volver a Felipe y tocar, como dije hace unos minutos, el candente tema del apoyo institucional, me gustaría compartir también unas imágenes del Centro de Salud El Frutillar, que me gustan mucho porque comienza en un mapa allí, perdido en la nada, pues un lugar donde se hace mucho y se podría hacer más, si claro está, tuvieran más apoyo, así que vean estas imágenes. Los pibes allá en la esquina, están como dibujados, nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios, esperan la tardecita, se van pa' la placita, beben y fuman Paco, después oyen reggaetón, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no le diste vos, que no, como que no, mírate, míralo, los pibes cumplen condena. Una canción pegajosa, muy bonita. Bueno pues Felipe, te dije que me gustaría tocar el tema del apoyo institucional. En el caso del Centro de Salud El Frutillar, ¿cómo lo viven? Primero les quería decir que para mí no va a haber Estado y organización que llegue hasta que yo en un restaurante vea una situación de maltrato y le diga al señor de al lado no tienes que tratar así a tu hijo, o sea que hasta que yo no logre que esa batalla se dé, hasta como les digo, como por ejemplo cuando se fuma un cigarrillo, que es una batalla ganada. Entonces los Estados van a llegar cuando la batalla cultural esté ganada. Igual los Estados, el Estado argentino en este caso y las organizaciones que son municipales y distintas índoles tienen distintas estrategias que se tienen que sí o sí complementar con redes barriales, institucionales, que tienen mayor vínculo. Mientras nosotros más cerca estemos del problema, más cerca vamos a estar de la solución. Y cada solución es diferente para cada caso. En este caso es una tarea que los médicos tenemos que no existen los libros, que no hay ninguna receta en un libro y que cada situación se tiene que intervenir con la vecina, con la junta vecinal, con las redes institucionales cuando la situación es muy grave. A veces tenemos que llegar a un aislamiento, como en el caso que nos hablaba nuestro compañero de Perú, pero muchas veces la herramienta no es única, tiene que ser inventada, tiene que ser creada y para eso tenemos que estar primero vinculados y tenemos que tratar de, en la situación que logramos, como el embarazo, un embarazo no deseado, como decía también nuestra compañera, llegar a vincularnos porque esto va a ser reiterativo y si nosotros perdemos el vínculo como efectores no lo vamos a recuperar. Entonces tenemos que actuar en redes interintucionales. Y tener el oído pegado a la comunidad, Felipe. Ahora, brevemente, ¿crees que en los años que llevas desarrollando esta labor en Bariloche has notado una mejoría en torno a la preocupación de las autoridades, el apoyo de las autoridades o no se ha movido nada? Yo creo que poco a poco esta situación se está haciendo como visibilizada. Una de las tareas que tenemos que hacer los efectores es visibilizar un problema. Creo que las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están poco a poco visibilizando para que los estados empiecen a generar estrategias. Nunca son suficientes. Lo dirán los compañeros que están en la mesa, pero nunca son suficientes porque siempre nos falta algo. Igual, yo creo que ese poquito de vínculo que podemos lograr quizá es una pequeña luz que le da a ese chico, a esa piba, a esa mamá, para que pueda ver que la vida puede ser diferente y que le puede cambiar la vida. A veces es que hay más gente. Exacto, mira, por ejemplo, este programa, Felipe, yo creo que ojalá ayude a sensibilizar y a visibilizar no solo los casos particulares de las zonas donde ustedes trabajan, sino otras. Porque me gusta decir que la voz de tus derechos es un espacio para abrir una ventana, allí donde la puerta esté cerrada, así que vamos a ver hasta dónde llega esta ventana. Y, Folker, tú que te estás asomando a la ventana de este programa, muchas veces no se trata solamente de calificación profesional para atender a estos niños, sino establecer vínculos emocionales, de hacerles recuperar la confianza. ¿Cómo es el personal que trabaja en la Casa Verde? Bueno, definitivamente tiene que ser un personal comprometido y creo que tiene que ser un balance entre mucho corazón y mucho profesionalismo. Trabajamos al 100% con profesionales y les recomiendo para toda institución que trabaja así con ese tipo de niños que hay que brindar un apoyo profesional. Trabajan psicólogos, asistentes sociales, educadores, pero tiene que ser definitivamente ligado con una actitud que viene del corazón. Ahora, yo he oído muchas veces, Folker, que el niño maltratado se convierte en adulto maltratador. ¿Ese ciclo se puede romper de alguna manera? Definitivamente, y nos consta. Nosotros ya tenemos las primeras generaciones que han salido de nuestra institución, conocemos de otras instituciones más que han salido y sabemos que sí se puede romper cuando está atendido a tiempo la problemática y cuando está atendido con calidad. Definitivamente creo que se puede romper ese ciclo. Ahora, vuelvo con Rosa, porque hemos estado saltando por temas muy, muy interesantes, pero todos alrededor de la violencia contra niños, contra adolescentes. Y es que cuando hablábamos, Rosa, de las oportunidades de estas madres tan jóvenes de poder proseguir estudios, pero también me pregunto que has trabajado con muchos casos en que también el embarazo precoz, la violencia familiar se convierte en un camino directo hacia la criminalidad, la drogadicción, la depresión, el consumo de sustancia. ¿Cómo ves la incidencia de este segundo flagelo? Sí, definitivamente el problema de la violencia familiar y el problema de la violencia doméstica no solamente son problemas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, son problemas sociales y con repercusiones sociales. Y no solamente afectan el proyecto de las personas, pero también el carácter constructivo de lo que hacen con su futuro y se desencadenan en muchos problemas como el uso de drogas, el uso de alcoholismo, el maltrato futuro, la misma construcción de culturas en donde la violencia es tolerada y aceptada. Por eso es que es muy importante trabajar de forma temprana con estos problemas, de tener estrategias integrales y también de integrar a los propios niños, niñas y adolescentes en estrategias para abordar los problemas que ellos están atravesando. Ellos participen en el diseño de sus sistemas nacionales, legislación, políticas públicas, y eso es un principio importante ahora mismo en el derecho internacional de los derechos de los niños. Ese es un buen consejo. Pero Felipe, tú que has tratado a estos niños con las secuelas físicas del maltrato, ¿me puedes responder lo más brevemente posible? Porque el tiempo se nos va volando ya en un tema tan interesante. ¿Qué secuelas psicológicas también has notado en estos niños que has atendido? Sí, en realidad se crea como un problema de vínculo. Nosotros empezamos a ver un chico que es retraído, con miedo, con mucho miedo a la consulta, con miedo ante la aparición de otro adulto. En general hay trastornos en el desempeño escolar, que luego muchas veces repiten modelos, como decían también los compañeros. Por eso siempre le decimos a los distintos del equipo que el médico va a ver una vez una persona, un chico una vez por año, dos veces por año. Tienen que observarlo, lo que ve la enfermera, lo que ve el resto del equipo de salud, lo que ve la gente sanitaria en la casa, porque las consecuencias a veces no las vemos nosotros en el consultorio o en un hospital, sino las tenemos que ver en los lugares habituales donde se desempeñan. Por eso, como decía la compañera, las consecuencias pueden ser importantes y llevar a repetir estas situaciones o ver una ventana de vínculo y poder cambiar su vida. Muy bien, una ventana de vínculo, la ventana de la hoja de tus derechos también. Falker, voy a terminar contigo, porque aunque hay mucho que contar del proyecto Casa Verde y de lo que estás haciendo en Perú desde hace tanto tiempo, sí me gustaría que me dieras un rayito de esperanza en medio de esta situación. ¿Has notado, por ejemplo, que hay mayor conciencia en la sociedad peruana de qué es el maltrato contra niños, qué no debe hacerse, cuán estigmatizador es? Muy rápido, que ya estamos terminando. Perfecto. Sí, definitivamente te puedo dar este rayito de esperanza. Creo que con mucha persistencia y perseverancia sí hemos podido cambiar también enfoques en la sociedad. Hemos logrado, creo que sacar un poquito el tema tabú de la violencia sexual, de lo no hablado. Hemos logrado cambios legislativos, especialmente en el año 2015, hemos promulgado, promovido una nueva legislación que ha ayudado. Bueno, pues me voy con ese rayito de esperanza. Me despido de Rosa, de Felipe y sobre todo acompaño a todos con una reflexión. En esa edad, en que debería ser para los juegos, las sonrisas y el aprendizaje, muchos niños de América Latina están lidiando con la violencia. El sistema de salud, las escuelas y los estados no debemos dejarlos solos. Muchas gracias y hasta el próximo programa de La Voz de Tus Derechos. La Voz de Tus Derechos